Hola típicos, bien, hoy tienen privilegio los estudiantes de ingeniería con análisis matemático 1 o cálculo 1 y voy a hacer una derivada de una función compuesta siguiendo la famosa regla de la cadena. En la regla de la cadena hay que identificar la función principal y de ahí hay que ir derivando cada una. Lo voy a hacer rápido, sencillo para que se entienda esto y espero que recuerden las reglas de derivación, así no tenemos conflicto. Bueno, la función principal es la función organismo natural ahí y recuerden que la derivada del organismo natural, o sea si yo tengo que y es igual al organismo natural de x, su derivada era 1 sobre el argumento. El argumento de esta función logarítmica sería toda esa raíz, ¿verdad? Entonces pondría 1 sobre la raíz cuadrada de x sobre x cuadrado menos 1. Listo, ya tengo derivado del organismo. Ahora voy a derivar la raíz cuadrada, para que lo recuerden, la derivada de la raíz cuadrada de x termina siendo 1 sobre 2 veces la raíz de x. Entonces voy a multiplicar 1 por 2 veces la raíz de x sobre x cuadrado menos 1. Ahora me quedaría derivar este cociente, ¿ven? Este cociente que está acá adentro, que la derivada de un cociente, si es igual a un cociente de funciones uv, su derivada es el primero derivado por el segundo derivado menos el primero derivado por el segundo derivado sobre el de abajo o el denominador al cuadrado. Entonces para hacer eso voy a hacer un corchete acá, manteniendo más o menos la idea. La derivada del numerador es 1 por el denominador sin derivado que es x cuadrado menos 1 menos el de arriba sin derivado que es x por la derivada del denominador que sería 2x y todo eso sobre x cuadrado menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Fíjense como he mantenido la idea acá. Bien. Y esto se puede arreglar bastante, o sea, raíz de, si a todo esto le damos a raíz de a, y eso es raíz de a que quedaría raíz al cuadrado, o sea que podría poner 1 sobre 2 veces, voy a mantener el delineador igual ahí, 2 veces x sobre x cuadrado menos 1. Ahí solucioné este problema. Dentro del corchete me quedaría, si hago distributivas me va quedando, x cuadrado menos 1 menos 2x cuadrado, sobre x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Ahora puedo simplificar este x cuadrado menos 1 con ese cuadradito, ¿ven? Entonces esto me va a quedar, arriba me quedaría 1x cuadrado menos 2x cuadrado, me quedaría menos x cuadrado, o sea que me queda menos 1 menos x cuadrado, y abajo me va quedando 2x por x cuadrado menos 1. Hasta ahí me siguen piojos. Bueno. Acomodando esto un poquitito me quedaría entonces x cuadrado. O sea, como los dos son negativos, ¿ven? Voy a sacar factor común el menos x. O sea, o sea, con menos 1 factor común ahí, perdón, menos 1 me va a quedar el 1 positivo y la x positivo. Entonces me va a terminar quedando x cuadrado más 1, y abajo no puedo hacer más nada. Entonces el resultado final para mí, y bien bonito, sería menos la fracción de x cuadrado más 1 sobre, si distribuyo, me va a quedar 2x al cubo menos 2x. Esa es una opción de respuesta, esta también es otra opción de respuesta, generalmente acá en este tipo de ejercicio les piden que lleguen hasta el final, y es muy común que la respuesta me la pidan como una única fracción y sin paréntesis, que sería ese caso para el final. Bueno, espero haberlos saludado a los que estudian análisis, como ven la regla de la cadena es sencilla, primero derivo el logaritmo, después derivo la raíz y después derivo el cociente. Y de ahí en más, con arcturugios algebraicos, trato de achicar todo eso que me ha quedado y termino en esto. Generalmente siempre que aparece el logaritmo con la raíz cuadrada, se terminan simplificando las raíces, la mayoría de las veces. Bueno, bombones, se los quiere y los veo después. Gracias. Gracias. Ahora, ya voy a dar esa purificación.